Todo lo que tiene que ver con el calentamiento, el cuidado del ambiente, es una discusión de fondo. Creo que fue una medida muy acertada que tomamos, tiene un costo importante, y a veces el vecino tiene que entender que tiene un costo importante, pero es el costo que estamos pagando para las generaciones que siguen, este es el tema. En algún momento ese costo es una inversión, lo que estamos invirtiendo para que haya un cuidado, fundamentalmente en el tema de los residuos. Tenemos que avanzar más, tal vez en lo que es separación de residuos a nivel local, y eso tiene que ir de la mano también con alguna política de Estado a nivel escuela, fundamentalmente. Aunque ya los jóvenes tienen en sus propias casas la separación, inclusive algunos hacen el tratamiento de residuos para tener tierra fertilizante, hacen sus compost. Hay otra, la nueva generación, gracias a Dios, viene con otra cabeza. Nosotros tardamos, pero me parece que lo agarramos a tiempo y creo que esto muestra de que realmente ha servido, que ha sido de mucha utilidad para el valle. Más allá de las distancias que tenemos quizás entre localidad y localidad, qué importante el trabajo en conjunto, porque me imagino, si no cada basura quedaría en cada localidad como venía siendo antes, y eso generaría contaminación. Y el hecho también de que no se separara, que todo vaya al mismo lugar. ¿Hubo un cambio ahí de paradigma? Un cambio de paradigma donde me parece que la política a veces entiende que hay que trabajar en conjunto y no importan los partidos políticos, tienen que ver los objetivos. Y este es un objetivo de la gente, del pueblo, de la comunidad. Estas son las famosas comunidades organizadas. Así se puede trabajar con tranquilidad. Nos sentamos, nos ponemos de acuerdo, peso más, peso menos, kilómetro más, kilómetro menos, un camión, un camión más. Siempre se discute, siempre se acuerda, lo importante es el objetivo final.